Hola, hola, bella gente de YouTube, pues por acá estoy en un video más de Green Show. Pues me acaba de salir el comerciante, vamos a ver qué es lo que me pide. Pues nunca lo he matado, pero pues, vamos a ver, órale, pues fíjate que no te voy a matar, porque se me interesa esa. Bueno, primero la voy a comerciar y luego te mato, pero ahora, vamos a ver, 10 velas, voy a traer 20. Bueno, pues ya regresé, ya fui por las velas, y vamos a ver, vamos a comerciar, oh, eran 20. Y, pues vamos a darle cambiar, y excelente, al fin tengo una nueva. Bueno, vamos a ver, nunca lo he matado, bueno, nada más la primera vez que le di auto, que recogieron la madera, pero... Vamos a ver qué pasa, a ver si me da algo bueno. Oh, pues si aguanta. Aquí mero le vamos a dar hacke. ¡Muere! Bueno, vamos a ver... ¡Órale! No, pues está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me dio otra entera? No, pues... Ahí como ustedes quieran, si lo quieren matar o... ¿O qué? Ahí, este, los dejo a su criterio. Pues me dio dos armas, ¿eh? Ahora voy a ver cuánto tiempo se tarda en volver a salir. Ojalá y se tarde pronto. Y, pues ahí lo tienen. Ya gané dos armas. ¡Vamos!